... De nuevo suena la marcha en la carrera oficial... ...sevilla en la campana, saludando la llegada del Cristo de la Paz. ... Fernando García Aldón. ... ... ... ... ... Impresionante entrada también la del Señor de la Victoria en la campana... ...una escena, la que se representa en este paso del misterio en el que... ...bueno pues es el momento en el que... ...se le da a Jesús, se le aporta esa cruz para que llegue al Calvario... ...y empiece su particular... ...estación de penitencia... ...es la agrupación Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito... ...la que acompaña este paso... ...y la que están ustedes escuchando... ...y 60 los costaleros que van debajo... ...y que va buscando ya la Santa Iglesia Catedral en la campana... ...mientras tanto, paz... ...esperamos... ...a la Virgen... ...de la paz... ...valga la redundancia en este caso... ...la hermandad de la paz de Sevilla... ...que sale de la parroquia de San Sebastián... ...del barrio del Porden... ...de venir... ...una de los mayores recorridos... ...de la Semana Santa sevillana... ...muy buenas tardes... ...volvemos de nuevo a Andalucía directo... ...nos queda todavía... ...dos horas y media... ...de recorrido cofrade... ...decíamos el más andaluz... ...estaremos... ...en todas las capitales de Andalucía... ...y seguimos... ...pues... ...tomando ese ambiente... ...el de la Semana Santa Andaluza... ...empezando... ...después de Sevilla... ...y de ese recorrido por la campana... ...de la hermandad de la paz... ...con Málaga... ...porque Sergio Morante... ...ya tenemos también ahí... ...a la hermandad de la humildad... ...este homo... ...no sé si... ...ahora, ahora... ...me estáis escuchando ahora... ...buenas tardes de nuevo... ...después de publicidad... ...bueno comentar que está comenzando a llegar... ...el este homo... ...de la hermandad de la humildad... ...esta talla que talló... ...en el año 1983... ...Francisco Buiza... ...pues la verdad que es que es... ...un trono de los que llaman la atención... ...en el domingo de Ramos Malagueño... ...porque... ...presenta... ...es el pasaje de la presentación... ...de Jesús desde el pretorio... ...y en él podemos ver... ...es un grupo escultórico... ...con muchas tallas... ...vamos a ver a Pilatos... ...Barrabás... ...Claudia Prócula... ...Caifá... ...y dos soldados... ...es un trono de gran envergadura... ...que llevan 164... ...hombres de trono... ...de esta hermandad de la humildad... ...que hay que decir que ha tenido... ...una llegada a la Alameda... ...bastante complicada... ...porque el recorrido... ...que en un principio... ...estaba previsto... ...ha tenido que cambiar... ...de última hora... ...debido a que no se habían... ...retirado algunos vehículos... ...del paso de esta cofradía... ...y bueno... ...hay muchos malagueños... ...que han tenido cierto desconcierto... ...porque no sabían por dónde... ...se la iban a encontrar... ...pero bueno... ...ya por fin ha llegado a la Alameda... ...después de estas vicisitudes... ...la verdad que es que... ...llega de una manera estupenda... ...cuando ya se acerquen... ...podrán fijarse los espectadores... ...sobre todo... ...los espectadores malagueños... ...en el rostro de esta talla de Cristo... ...que después de este Domingo de Ramos... ...va a ser restaurado... ...por Miñarro... ...con lo cual... ...bueno pues va a ser un poco... ...vamos a tener un antes... ...y un después... ...es como una despedida... ...del estado en el que se encuentra... ...esta talla... ...y bueno... ...poco a poco ya se va acercando... ...ya cuando llegue a nuestro punto... ...volveremos a pedir... ...eso te iba a decir... ...como todavía está un poco lejos... ...en unos minutos volvemos... ...a este recorrido oficial... ...de la Semana Santa Malagueña... ...con... ...el trono del Señor de la Humildad... ...pero antes... ...queríamos estar... ...y hemos recogido el momento... ...de la salida de la hermandad... ...de la voz riquilla... ...en Granada Capital... ...ya los granadinos... ...echaban de menos... ...su Semana Santa... ...pero Andalucía directo se la bañe... ...los pies juntos... ...poco a poco... ...y a lo que yo mandé... ...atento por si hay que... ...salvar la palabra... ...todos por igual valiente... ...ahí está... ...venga de frente... ...o poco a poco... ...o poco a poco... Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Paso de misterio, entrada de Jesús a Jerusalén, señor sentado a lomos de un asno que ya comienza a bendecir a su pueblo, a Granada. Opa, opa. 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 Opa, 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 opa. un poquito la derecha adelante la hermandad de la boququita de Huelva la hermandad de la boquita 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 de Huelva la hermandad de la hermandad de la hermandad de Huelva la hermandad de la hermandad de la hermandad de la hermandad de la Huelva la hermandad de 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 la hermand ...valles conubenses en este domingo de Ramos... ...y a lo lejos ya en la plaza del Altozano... ...camino de ese puente de Triana... ...una de las hermandades más señeras de este barrio sevillano... ...Inés Porro, vemos ya al señor de las Penas. Ahí está poquito a poco trianeando... ...llega el señor de las Penas y Triana lo recibe... ...efusivamente con un olor a azar... ...en un día impecable, precioso... ...ya vemos como va llegando poquito a poco... ...a las órdenes del Capatá de Manolo Vizcaya... ...este misterio que va, en este caso... ...lirios morados, ese señor de las Penas... ...que mira hacia el cielo, un poco como dialogando... ...después de esa coronación de espinas con su padre... ...y viendo como el dolor en su gesto se hace latente... ...se acaba de parar, ahora mismo... ...enseguida vamos a ver esa levantada... ...para verlo cruzar este puente de Triana... ...que tanto lo espera, que tantas ganas tenía de verlo... ...que tanto... ...no cabe un alfiler de Inés, impresionante... ...repleto el puente de Triana y Triana en general... ...para recibir a su estrella y a su señor de las Penas... ...como todos los domingos de Ramos... ...se ven las plumas del Sallón Romano... ...la verdad es que está bonito el paso... ...es un paso que siempre levanta mucha expectación... ...sobre todo por la forma de llevarlo... ...porque aquí en Triana se dice eso... ...que Manolo Vizcaya el Capatá lleva a sus costaleros... ...trianeando, que es una forma diferente... ...de llevar el paso en Sevilla... ...yo estoy aquí, en el último tramo ya de Penitente... ...aquí me he colado... ...para intentar acercarme poquito a poco... ...y escuchar pues esos sonidos tan bonitos... ...que nos trae la Semana Santa... ...como son las órdenes del Capatá... ...y los pasos de los costaleros... ...estaremos muy prontito ahí... ...vamos a esperar que vaya avanzando... ...un poco más el paso de Jesús de las Penas... ...cuidado con el sol, ¿eh?... ...que ya nos dicen que estáis pasando temperaturas horribles... ...pero vamos a Jaén... ...tenemos ya a la Chicofradía de la Veracruz... ...a la Hermandad del Huerto... ...ese paso de misterio, saliendo... ...una salida espectacular, Paz... ...me decían los hermanos cofrades... ...y fíjate porque es así... ...fíjate también que bonita la petalada en este momento... ...que pasa el paso del misterio de Jesús... ...orando en el huerto a tan solo centímetro y medio... ...de cada lado de la puerta... ...de esta Basílica de San Ildefonso... ...es impresionante el momento... ...en el que no se ha pasado... ...es impresionante el momento... En el paso podemos ver paz a Jesús en el huerto antes de su prendimiento mientras sus discípulos se quedan dormidos. El único que está despierto es Pedro porque es el que ya está viendo cómo vienen a apresar al Señor. Escuchamos. Las órdenes del capataz, esa difícil maniobra que anuncia que ya el Señor de la Oración en el huerto está en las calles de Jaén. Y qué cerca, ¿verdad?, de las cámaras de Andalucía directo, María. Un momento impresionante. Paz, qué cerquita lo tenemos. Toda la sociedad GNS se ha echado a la calle. Tenemos un tiempo espectacular como en el resto de Andalucía. Se espera que siga siendo así. Y ahí va de nuevo. Espérate, ¿de aquí, no? ¡José! No quiero que sufráis, señores. Quiero que disfrutéis al máximo hoy. Vamos a darle las gracias, Jaén, por este día que hace hoy, que nos están arropando al máximo. A esta banda que ha hecho el esfuerzo de venir. ¡Dime, hijo! Venga, la primera va para ellos. Para estos señores de Ávila que han venido a acompañarnos hoy. Todas por igual, valientes. ¡A esta! Se refería, Paz, a la espectacular banda de cornetas y tambores llegados, como decía el capataz de Ávila. Y esto se abre también. En total, efectivamente, este año, desde Ávila. Llama la atención porque es verdad que aquí en Jaén no suele haber orquestas tan extensas como la que esta tarde estamos disfrutando en la salida de la oración. Bueno, pues ya está Jesús de la oración en el huerto en las calles de Jaén. Enseguida vamos a ver también a María Santísima de los Desamparados salir de esta basílica menor de San Ildefonso. Pero también tenemos en Sevilla ya, en esa plaza del Altozano, camino, decíamos, del puente de Triana Inés al Señor de las Cenas. Sí, aquí está poquito a poco, pasito a paso, entrando con una elegancia infinita a las órdenes de Manolo Vizcaya. Los costaleros van poquito a poco hablando, a ver si podemos escuchar un poquito de lo que... ¡Vámonos que nos vamos! ¡Ahí! ¡Vámonos que nos vamos con Manolo! A los sones de la banda de la presentación, al pueblo de Dos Hermanas. Ahí está, por el izquierdo. ¡Vámonos! Son los propios costaleros los que hablan, a ver si puedo llegar a él. ¡Vámonos! 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 Y las campanas de la Capilla del Carmen. Son las campanas de la Capilla del Carmen. Y el martillo para bajar a nuestro Señor de las Cenas. ¡Vámonos! 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 Ahí está ese pequeño parón, ese pequeño descanso para hacer el saludo honorífico a la Capillita del Carmen, que la tenemos aquí al ladito, donde están la Virgen y los hermanos. Es un saludo tradicional. Y aprovechan los costaleros para hacer siempre un pequeño relevo, un pequeño cambio. Y en este momento, en cuanto haga la levanta, saludan y siguen recto, de momento. A ver qué dicen los costaleros, a ver si los puedo coger por aquí. ¿Cómo van esos costaleros? ¡Va bien, va muy bien! ¡Va bien! ¡Que tengan ustedes buena sesión de penitencia! Muchas gracias. Y toda la gente de Canal Sur Televisión que nos está viendo porque no puede acompañaros, seguro que de corazón os desean que tengáis un buen día. Claro que sí, vamos a acordarnos de la gente que queremos y de las que ya no están aquí. Muchísimas gracias, efectivamente. Esa levantada será por ello. Gracias. Gracias a ustedes. Pues ahí lo han escuchado ustedes, esa levantada, para toda la gente que no puede estar aquí. A no, luego el capataz se mete debajo del paso. ¡Paco! Mira, está aquí una periodista de Canal Sur, que está de verdad en sí misma con vuestro trabajo. Y no es para menos. Pero vamos a ver, ahora que puede llegar nuestro esfuerzo y nuestras voces a toda Andalucía, vamos a hacerlo por todas esas personas que están en sus casas y que solo pueden vivir la Semana Santa a través de los medios de comunicación, por sus enfermedades, por su edad, por lo que sea. ¡Va por todos ellos, eh! ¡Todos por igual! ¡Al cielo! ¡Este! ¡Ole ahí! ¡Toma ya, eh! ¡Qué bueno! ¡Ole ahí! ¡Sí, señor! ¡Los pelos de punta, eh! ¡Qué bonito estos trianas, señores! Domingo de Ramos. ¡Ah, sí, sí! ¡Puente de Triana, vámonos! El señor de las penas, ya andando por ese puente de Triana y camino de la otra Sevilla, de la Sevilla, saliendo de su barrio. Y en Campana tenemos otro punto en directo. La Virgen de la Paz está pasando por ese lugar en estos instantes, a las seis y diez de la tarde. Seguimos con la mirada al señor de las penas, la imagen preciosa que nos brinda un domingo de Ramos Radiante. Ahí tenemos otro punto de la ciudad de Sevilla, la Paz, Fernando García Aldón. Esta imagen de la torreta preciosa, ¿eh? Probablemente el mario que más brille un domingo de Ramos como este, el de la Paz. Fíjense qué blancura, fíjense qué palio calado que deja pasar los rayos de luz, los rayos del sol y ese río de capirotes blancos que acompaña a la señora del porvenir, entrando en Campana. ¡Gracias! 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 La Virgen de la Paz por esa carrera oficial sevillana. Hablábamos antes de que uno de los momentos más destacados es por el parque de María Luisa ya de recogida y una de las hermandades que más andan en este domingo de Ramos. Vamos a Jaén. Teníamos a la hermandad de la oración en el huerto, también saliendo de su templo. Un paso de misterio que estoy sobrando en el huerto, Paz. Te decía yo antes esa salida que ha hecho desde la Basílica de San Ildefoso, desde el tiro de cámara que tenemos ahora se aprecia perfectamente la majestuosidad de este paso, que ya de por sí es grande porque antes medía 4 metros, este año mide 6. Y claro, antes hemos visto esa salida que efectuaba, como te decía, a centímetro y medio de cada lado de la puerta de la Basílica. De hecho me decían los hermanos confrades que están acostumbrados a que siempre roce un poquito, pero como es el material del trono, es caoba ligera, no pasa nada porque lo retocan siempre. Impresionante estar ya a los pies de este paso de 6 metros este año de Jesús orando en el huerto. ¡Qué bonita imagen es la que nos ofrece Jaén en este domingo de Ramos! Ya está la oración en el huerto, también hacíamos en la calle. Veremos también los siguientes titulares que acompañan a esta hermandad. Pero antes cita obligada, salida en directo también desde Huelva, la hermandad de los mutilados. Venga de frente, valiente. De este paso de misterio, poco a poco. ¡Venga de frente, valiente! ¡Venga de frente, valiente! Bueno, aguantarse. Poco a poco, la izquierda alante. Poco a poco, la derecha atrás. ¡Ole a ustedes, costaleros! ¡Ole a ustedes! ¡Ole a ustedes, costaleros! Poco a poco siempre ahí abajo, poco a poco siempre. Revinando siempre, ¿eh? Revinando siempre. Escuchamos, Paz, las indicaciones del capataz para la salida del paso del Cristo de la Victoria. Porque, como ves, va a ser una maniobra complicada, puesto que el paso va a tener que bajar la cuesta de esta parroquia de San Sebastián para llegar a la calle. En las trabajadoras, como ves, 30 costaleros. Y el capataz que sigue dando las pertinentes órdenes. Hay que revirar más, costalero, hay que revirar más. Hay que revirar más, costalero, hay que revirar más. Siempre al sol, siempre al sol. Vamos arriba, costalero, vamos arriba ahí. Más poco a poco la tránsito. Revinando siempre todas las manos, costalero. Vamos allá. Vamos a ver el arte y la casta que tiene la gente. Pero, Ángel, vamos a echarle genio a eso. Hay que seguir, Ángel, costalero, hay que seguir, hijo. Vamos arriba, Martagón, vamos arriba ahí. No nos hacemos una idea de cómo es la maniobra de salida. Seguro que ya poco a poco iremos abriendo plano. Porque es bastante difícil, ¿verdad, Carolina? Tiene que hacer una especie de recoveco. Sí, exactamente, tiene que hacer el recoveco de esta parroquia. Tiene que bajar toda la cuesta de la parroquia para poder reunirse con su pueblo. Y es una maniobra que les va a llevar por lo menos 20, 25 minutos. Y para la que el capata tiene que estar muy concentrado, dando las indicaciones a los costaleros. Y además va, te tengo que decir, que está sudando porque aquí ahora mismo en Huelva seguimos con 30 grados. Y está haciendo una maniobra complicada y calurosa. A la izquierda, adelante, artista. Vamos a echarle, genio, hijo, te gano. Güey. Eso es, Juan, eso es. Duro, pero valiente. A este son. No acelerarse usted en el son, ¿eh? Un poco más, ¿eh? Para el seis. Se ría el paso a las puertas de la parroquia de San Sebastián, de esta hermandad de los mutilados. Un paso de misterio que está siendo restaurado año por año, concienzudamente, porque no es fácil. Cuesta el esfuerzo económico de los hermanos. Pero ya la tenemos casi casi en las calles onubenses. Enseguida, Carolina, vamos a volver con Huelva. Pero tenemos cita obligada ahora en Málaga. Queríamos estar, en este momento, ya de encierro de Lágrimas y Favores, una de las dolorosas más emblemáticas de Málaga. Ahí la tenemos, Juan Carlos González, muy cerquita. Muy cerquita ya de su templo, la calle San Juan, a punto de llegar a la iglesia de San Juan, arrancando ya aplausos, porque estamos, según dicen, en uno de los encierros más bonitos del Domingo de Ramos. Y este año, por primera vez, tenemos el gustazo de poderlo ver en directo. Ella va sola, es un único trono de la cofradía de fusionadas, que también va a procesionar el miércoles con otros titulares. Hoy va sola, pero desde luego tiene un poder de convocatoria tan grande, Paz, que te digo realmente que hay muchísima gente alrededor viendo esta barquita de plata, como la definía Antonio Banderas, uno de sus hermanos ilustres. Vamos a escuchar al mayordomo cómo se dirige ya a los hombres de trono. Y ojo, Paz, porque en solo unos metros, desde aquí hasta que llega a la iglesia, ocurren muchas cosas, cosas tan bonitas como la que vamos a vivir en solo unos instantes. Me dicen que hay que mirar al cielo, porque de aquí, a un ratito van a pasar cosas muy bonitas en esta iglesia. Vamos a ver. Toda Andalucía mirando al cielo de Málaga. En Andalucía directo, a las 6 y 20. ¡Vale, vamos arriba, arriba! ¡Vamos ya dentro! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! Estos 210 hermanos haciendo un esfuerzo tremendo para llevar a su Virgen en los hombros, en este último tramo ya, a punto de enfilar la iglesia de San Juan. Llevan desde las 11 de la mañana en la calle, con mucho esfuerzo. Y van a vivir un momento muy especial. ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, 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 arriba! La dificultad, ven que tenemos por esa calle bien estrecha. Estos aplausos a estos hombres que van marcha atrás de nuevo, parece que no quieren despedirse. Paz de las calles de Málaga. Hemos desvelado, en Cantoneo Banderas, el mayordomo de trono de esta hermandad. El actor, archiconocido por todo el mundo. La mecen poco a poco, al son de la música de la banda La Raval de Carmona en Sevilla. Y ahora sí, detienen el trono. Ya estamos en la casa. Quedan un poquito para vivir momentos muy bonitos, ¿verdad que sí? Como los que están viviendo toda la noche. Los favoritos. Los favoritos, ¿verdad? Siempre. Antonio. Los favoritos. Antonio, te hemos reconocido por los ojos, ¿eh? Anda. Bueno, luego intentaremos hablar contigo, a ver si podemos saludarte, ¿vale? Antonio Banderas, ven aquí en Andalucía Directo. Estábamos hablando ahora mismo con Antonio Banderas, que está aquí pendiente de todos sus hermanos, ¿vale? Era la voz que escuchabais. Y es quien está dirigiendo ahora mismo las maniobras últimas, antes de entrar en la iglesia. La Virgen de Lágrimas y Favores, sobre esa barquita de plata, decíamos, y comandada por el Mayordomo de Trono, Antonio Banderas. Escuchamos su voz, pero claro, con dificultad, porque lleva su rostro totalmente cubierto. Venga, ven al frontal, ven al frontal, ven al frontal. Exactamente, de hecho mucha de la gente que se congrega aquí viene desde luego a ver a la Virgen, pero también vienen a saludarlo, porque es una persona muy querida. Nunca se pierde su Semana Santa de Málaga y nunca se pierde su cita con la Virgen de Lágrimas y Favores, de la que él es uno más, un hermano más, realmente. Fíjate, aquí lo tenemos ya, va a hacer esa levantada, vamos a ver. ¿Venga, respirao? Respirao un poquito, que nos vamos a ir un ratito y... Vámonos. ¡A muerte! ¡Abajo! A muerte, dice Antonio Banderas. Ahí está ya la levantada, la Virgen de Lágrimas y Favores, en estas últimas mecidas, antes de llegar a la iglesia. Y Antonio, por supuesto, aquí pendiente de ella, frente a frente. Es esfuerzo tremendo también el de esos hombres de trono. Y esperando también uno de los momentos mágicos de este domingo de Ramos malagueño, ese encierro de la Hermandad de Lágrimas y Favores. Que va enfilando esa calle hacia su iglesia. Ese, vamos a encajarla un poquito más en la plaza, que entre la banda. ¡Vámonos! ¡Eso es! Fíjate con qué delicadeza llevan los hermanos a la Virgen, poquito a poco, acercándose a su casa. ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! Y la van a levantar ahora mismo, poquito a poco, de nuevo atrás. ¡Vamos a escuchar la música, por favor! Y ojo, ojo, porque están aquí llamando a los hermanos a que escuchen a la música, porque se va a vivir uno de esos momentos especiales que decíamos esta tarde, aquí en la entrada. Vamos a ver. Venga, estamos deseando ya verlos todos. Andalucía, directo, 6 y 25 de la tarde. ¡Vamos arriba, vamos arriba! Son muchos los momentos destacados de esta hermandad, empezando por su salida desde la iglesia de San Juan. Y ahora ya de encierro, desde esta mañana que saliera bien temprano. Suena ese himno también compuesto por Antonio Bandera. Ahí tiene. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Y desde la torre, todavía cayendo esos pétalos. Desde Málaga nos vamos a ir a Sevilla, a la Hermandad de la Cena. Precioso, ¿eh? Precioso, ¿eh? Maravilloso ese plano. Gracias, compañeros de Málaga. A ver si podemos ver también un poquito más ya entrando en su iglesia. Pero la cena está ya en campana. Fernando García Aldón. A punto de llegar, ¿eh? Concretamente la plaza del Duque, el primero de los pasos de la Hermandad de la Cena. Con los sones de la banda de las cigarreras. Fíjense, escuchen, disfruten. Así suena. Hemos pasado por campana, volvemos enseguida. Carolina, cuando veamos un poquito mejor el paso de misterio delante de nosotros. Vamos antes hasta Huelva. Veíamos salir el paso de misterio de la Hermandad de los Mutilados. Haciendo ese recorrido que hace en su salida. Carolina, a ver si... Ahí, es que es difícil, ¿eh? Tenemos equipos en todas partes y es complicado con la gente. Carolina. Pues paz. Te puedo decir que el Cristo de la Victoria ya está en la calle. El paso ha encarado esa difícil cuesta que te comentaba. Y ya se ha reunido con la calle por esta cuesta de la parroquia de San Sebastián. Te puedo decir, paz, que los dos pasos llevan un crespón negro hoy en señal de respeto hacia María Jesús. La que fuera su admirada y querida camarista. Y no es la única curiosidad y muestra de respeto que llevan hoy consigo esta Hermandad de los Mutilados. Y es que el párroco de esta parroquia de San Sebastián va debajo del paso como costalero por primera vez como señal de respeto y admiración hacia esta hermandad. Como ves, el barrio de Pío XII está repleto de gente. La gente va saliendo de sus escondites de sombra porque quieren acercarse al paso, porque quieren ver al Cristo de la Victoria que ya está en la calle. Ese cuerpo de acólito, los filiales que preceden a este paso de misterio, cuyo Cristo, el de la Victoria, es de León Ortega, realizado en 1945. Los mutilados, esta Hermandad Ciñera de Huelva está ya en la calle. Volveremos enseguida para ver también a Nuestra Señora de la Paz. Pero en Málaga, en otro punto de la ciudad malagueña, tenemos a otra hermandad, Sergio Morante, pasando por la Alameda Principal. La oración en el huerto. Pues sí, llega con los sones de la agrupación musical Resurrección de Sierra de Yeguas y viene desde el barrio del Perchel y accede a esta Alameda, este Cristo dieciochesco de la Semana Santa malagueña. Es la única hermandad que mantiene dos titulares del siglo XVIII, este Cristo barroco, este señor de los tirabuzones. Que la verdad que cuando vemos esta imagen, que es como un cuadro, cabe pensar que el Marqués de Larios, cuando ideó la Alameda y la calle Larios, quizá estaba imaginando que iba a crear el escenario perfecto para esta cofradía, para esta oración en el huerto. Y es que este es uno de los puntos claves del recorrido en los que hay que verla, porque es el momento en el que ese huerto imponente de olivos se confunde con los álamos centenarios de la Alameda Principal y es cuando realmente alcanza esa magia, ese momento único en el Domingo de Ramo. Hay que decir que este señor orando en el huerto es una obra que realizó Fernando Ortiz en el año 1756, que en los sucesos del 31 quedó muy dañado, pero que bueno, en el año 85 se le realizó una profunda restauración que es la que mantiene el aspecto que guarda ahora. Que bueno, tiene un cuerpo nuevo que se realizó en el año 2005, pero que bueno, que es como tal cual se ideó este Cristo. Lo llevan 150 hombres de trono, suena la campana, con lo cual esto quiere decir que el mayordomo está llamándolos para que se produzca esta levantada y a ver si tenemos ocasión. Pues sí, suena marcha y comienza a mecerse el trono por la Alameda de Málaga. Vamos a disfrutarlo. Vámonos con el oración en el huerto de Málaga. Vámonos con el oración en el huerto de Málaga. La Alameda principal de Málaga, el trono de la oración en el huerto. Vamos también hasta otro lugar de la ciudad. Veíamos esta magnífica petalada a las puertas de la iglesia de San Juan, pero ya Antonio Banderas, mayordomo de trono, sigue dando órdenes a sus hombres. Un poquito más a la izquierda, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más a la izquierda. Madre mía, parece que es una maniobra difícil ahora mismo porque justo por donde entrada de la iglesia... Exactamente. Hay una calle muy estrecha y los hombres prácticamente de trono van justito, justito. Eso es lo que están intentando ahora. Poner la derecha de cara a la puerta en una maniobra difícil. Vamos a escucharla. Un momento le piden a los hombres que se den media vuelta para ya enfilar el portón de frente. Los mayordomos se ponen de acuerdo, Antonio Banderas también entre ellos para maniobrar de esta manera. Un pequeño descanso. Y ya directos para su templo. Y vemos también, mientras descansan los hombres de tronos en Málaga, la hermandad de la oración en el huerto, María Santísima de los Desamparados asomando por ese dintel de la Basílica Menor de San Ildefonso. Un momento de muchísima emoción contenida. Fíjate, empiezan a llover los pétalos, todo el mundo en silencio. Y ahora sí. Rompen los aplausos para recibir ya María Santísima de los Desamparados, que este año estrena el faldón delantero que mezcla el bordado con la alpaca plateada. La expresión de esta virgen de los desamparados mezcla la dulzura con la preocupación lógica que ya despierta en ella el momento al que va a enfrentarse su hijo una vez que le lleven preso desde el huerto de Los Olímpicos. Y en el otro lugar de su pantalla tienen también esa recogida encierro, le dicen en Málaga, lágrimas y favores. Juan Carlos. Sí señor, ya está la virgen de lágrimas y favores justo en su templo. Ya ha entrado en esa maniobra complicada, difícil y aquí ya se trata de disfrutar, que es lo que van a hacer los hermanos a partir de ahora. Ahora poquito a poco la van meciendo, introduciéndola en este templo maravilloso, en esta iglesia de San Juan. Y ahí vamos a escuchar ya varios vivas. Poquito a poco. Vaya hacia adelante. Se hace el silencio aquí ya dentro de la iglesia, solo se escuchan los hermanos, a ver si podemos... Qué bonito, y ahí escuchando, miren, de repente en directo sale Jaén, esa música a María Santísima, titular de la hermandad de la oración. Pura iglesia, resuena el racheo, al son de promesa, son tus papas linas, que tú estás llegando, con esta plegaria de amor. Yo te rezo a ti, que separe el tiempo, en su primavera. ¡Cantos para la Virgen de los Desamparados, en la capital de la Iglesia de San Juan. ¡Cantos para la Virgen de los Desamparados, en la capital de la Iglesia de San Juan. En la capital de Jaén, en esta salida de la congregación de la Santa Veracruz. Y vamos a Sevilla, nos dicen, que está pasando también la Sagrada Cena por Campana. Ante la veíamos un poquito, pero ya la tenemos inmersa en esa carrera oficial. Imponente este misterio. El Señor de la Sagrada Cena, en Campana. Y otra cena, es el Día de la Sagrada Cena, en ese domingo ras de Ramos, en Almería. Ya también ese imponente paso de misterio, saliendo desde el Templo de San Pedro. A los sones de esos tambores, Mar Gutiérrez, muy cerquita del Capataz y de esos costaleros. No se legan al frente, ¿eh? Muy cerquita. Seguimos, seguimos a la izquierda, delante ahí. Venga, Agustín. Vamos a tomar un poquito más. Mano, vamos a tomar un poquito más. Vamos a tomar un poquito más, ¿eh? ¡Gracias! 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 ...y no cabe un alfiler en este domingo de Ramos de la Capital... ...que inauguraba, como habéis visto antes, la borriquita esta mañana... ...ya está también Los Ángeles en la calle, la estrella... ...y esta era la última de las hermandades en procesionar... ...a punto de que comience ya que esté en la calle... ...este primero de los pasos de la Santa Cena... ...el Jesús de la Santa Cena. Ahí lo tienen ya... ...caminando a este señor de la Sagrada Cena... ...y pronto veremos también a María Santísima de Fe y Caridad... ...que este año cumple su 25 aniversario... ...estaremos enseguida de nuevo en Almería... ...pero antes... ...vamos hasta Huelva... ...delante de nosotros, desde esa parroquia y complicadísima salida de San Sebastián... ...la Virgen titular de la Hermandad de los Mutilados... ...Nuestra Señora de la Paz... ...que acaba de arriar el paso justo... ...en el dintel de la puerta... ...Carolina, ¡qué silencio, eh! Pues sí, paz... ...hay muchos silencios, se están concentrando... ...el capataz está dando órdenes a los costaleros... ...que van a descansar unos minutos... ...porque Nuestra Señora de la Paz... ...tiene que repetir idéntica maniobra... ...por esta cuesta de San Sebastián... ...para llegar a la calle... ...te puedo contar mientras descansan... ...que en cuanto te acercas al palio... ...la sensación es muy agradable... ...porque el palio va cubierto... ...de olivo y azahar... ...entonces el olor que desprende el palio... ...es impresionante, es muy agradable... ...además con el calor de la tarde... ...que va cayendo el olivo y el azahar... ...de verdad, paz... ...que la sensación es maravillosa... ...a la Virgen la va a acompañar... ...en cuanto el capataz así lo ordene... ...los costaleros retomen el paso... ...la va a acompañar... ...la segunda filarmónica de Pilas de Sevilla... ...en una marcha bastante solemne... ...porque recordemos paz... ...que es una hermandad de corte clásico... ...y suele hacer una salida bastante solemne... ...además de por la dificultad que tiene... ...esta cuesta de la iglesia de San Sebastián. ...huelva capital, parroquia de San Sebastián decíamos... ...la Virgen de la Paz... ...que acompaña a la hermandad de los mutilados... ...una vez salga estaremos ahí... ...y también estaremos en carrera oficial... ...con la hermandad de la Santa Cena... ...y con la redención. ...y mientras esperamos que se levante ese paso... ...nos pide... ...también su momento... ...porque antes veíamos el Cristo del amor salir... ...pero tenemos ya muy cerca... ...el Señor de las Penas de Santiago... ...por esa plaza... ...de las Cendillas... ...Carmen Ramos... ...todavía un poquito... ...alejado ¿verdad? ...pero pronto... ...enfilando la carrera oficial. Correcto, ahí está ascendiendo por Claudio Marcelo... ...hasta llegar a la Plaza de las Cendillas... ...en una tarde que como... ...en casi todas las provincias andaluzas... ...está pegando mucho, mucho, mucho el sol... ...hace mucha calor... ...esta mañana también ha sido muy calurosa... ...y hay que lamentar... ...un par de desmayos... ...eso de la una y media... ...en las cercanías de la parroquia de San Andrés... ...la tarde transcurre... ...pues bajando un poquito el sol... ...bajando un poquito las temperaturas... ...algo que estamos agradeciendo... ...agradeciendo todos... ...en esta Plaza de las Cendillas... ...donde ya cada uno tiene... ...su sitio bien reservado y bien cogido... ...para estar hasta altas horas de la madrugada... ...es la primera hermandad... ...que hace su entrada... ...en carrera oficial... ...se dirigirá luego hacia... ...la mezquita catedral... ...y ya podéis ver a los hermanos... ...que lentamente... ...avanzan hacia este lugar... ...una hermandad... ...que lleva dos pasos... ...esta mañana hablábamos con su presidente... ...y nos decía... ...que están superando esos malos momentos económicos... ...esa mala situación... ...y se está viendo reflejada... ...en el incremento... ...de nazarenos... ...nos decían que... ...el año pasado... ...procesionaron unos 263 aproximadamente... ...y este año lo están haciendo... ...casi 400... ...y otro dato anecdótico... ...de dos bandas de música... ...que llevaban el año pasado... ...este año se han incrementado... ...y llevan... ...tres bandas de música... ...que por cierto... ...han tocado una canción... ...han entonado el niño de fe... ...en San Pedro... ...en memoria... ...de uno de sus hermanos fallecidos... ...y ahora cuando lo tengamos... ...vamos a estar enseguida... ...en las tendillas... ...vamos a ir un momento a... ...a publicidad... ...mientras esperamos la llegada... ...del señor de las penas de Santiago... ...ya más cerquita de nosotros... ...nos vamos a publicidad... ...pero no nos dejen... ...porque todavía... ...nos queda mucho por delante... ...hasta las ocho y media... ...estaremos aquí... ...con el recorrido Cofrade... ...más en Valencia... ...más en Valencia... ...a más en Valencia...